Permanentemente de la bola de mi big De la puta voz al mic Del flow infeliz Que a veces te hace reír Entrañablin Entrañablin Permíteme que me levante ya Y levante tu culo como un puto gallo en bra Las paridas más tochas que todos quieren Líneas como buques pa' tu tocha, nene Mierdas pa' mayores, vuelve el hombre, pesta, brubel Las tetas mejor puestas solo van buscando a ba... Cando a ba... Cando a ba... Entrañablin 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 No lo rija en leyes Solo siente Esto es pa' ti que estás perd... ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí a la masia te lo das, hombre! ¡Ya! Permíteme que me levante ya Que levante tu culo como un puto gallo en bra Oye, ese jodido dente que habita mi mente No lo rija en leyes o lo siente Esto es pa' ti que estás pendiente Permanentemente de la bola de mi dick De la puta voz al mic Del flow infeliz a veces te hace reír Entrañable, inentendible Guarri suave como un death Gallita en la frente style pa' los mens Oídos a la escucha De la ducha sucia cada matine Bro, díjame plante Te plantearé, mira, no hay que me pare Para las paridas más tochas que todos quieren Líneas como buques pa' tu tocha, nene Mierdas pa' mayores, vuelve el hombre a pesta, brumel Las dedas mejor puestas solo pa' buscando jazz Tu fodero más barato Cafe impregnando el lugar Apaga el motor porque te la vas a andar Tu vida es un poema, bro Pero no haces rap Locos muertos encerrados y también con comas Están contando mil historias, pronto acabarán Rego la suerte del moya, sabento chaval Somos de valle y al tromero Estás en la espiral El universo conspirando con todo su humor Siempre de descojone y canse de llorar Eres de los high del lugar Eres el cabrón hijo de puta Que sabe solo se empezó El abandono de la zona Que acecha por detrás Potente como un tren caminando pa' atrás Apuras como scorepants Todos los segas Cara de vieja y solo tajas que asustan En la lista de clásicos de la ciudad Cascaron todos, mira por ahí va Mira por ahí va En la lista de los clásicos de la ciudad Cascaron todos, mira por ahí va Los hay muy finos de corbata y todo Tú eres su primo java de cartón Tengo un individuo con el callejón De cara a la esquina y te lanzo el tracloncho Estás enamorado, lo has dejado filmado Estoy en línea, quédate colgado Me fue de este chalado Me encerraron, no te has enterado Yo seguiré cagándolo embuchado Hasta quedarme como un puto palo Cerebro encharcado La seca, tu huelas, pelo quemado La seca, tu huelas, pelo quemado Los hay muy finos de corbata y todo Tú eres su primo java de cartón Tengo un individuo con el callejón De cara a la esquina y te lanzo el tracloncho Estás enamorado, lo has dejado filmado Estoy en línea, ven y quédate colgado Que fue de este chalado Lo enterraron, no te has enterado Yo seguiré cagándolo embuchado Hasta quedarme como un puto palo Cerebro encharcado La seca, tu huelas, pelo quemado Tengado, tu huelas, pelo quemado La seca, tu huelas, pelo quemado La seca, tu huelas, pelo quemado ¡Suscríbete al canal!